Bueno, el bloque más importante sigue siendo del partido de Rafael Correa de la Revolución Ciudadana, con alrededor de un 41% de los escaños en la Asamblea. El partido de Daniel Novoa, que es una formación política relativamente nueva, no tiene uno de los principales bloques. El segundo bloque es del movimiento Construye, que es el de Fernando Villavicencio, que también es relativamente nuevo. Tienen un poco más de 20% de los curules en la Asamblea. Y luego está, por ejemplo, los socialcristianos con alrededor de un 10%. El movimiento de Otto Sonnehozner, actuemos con alrededor de un 4 o 3%. Digamos, hay una Asamblea muy fraccionada, como la que disolvió Guillermo Lazo, que estaba ampliamente fraccionada, pero con una mayoría del correísmo. Entonces, es probable que gane Daniel Novoa, porque ciertamente que los votos por Cristian Zurita, que es el candidato que reemplazó a Villavicencio, son votos que se perciben como de rechazo al correísmo. Y este fue el tercer lugar en los resultados electorales, con un 16%. Y los votos, es decir, los votos del anticorreísmo se dividieron entre Daniel Novoa, Zurita y Otto Sonnehozner y Jan Topic. Y si sumamos todo eso, pues tiene mucho más espacio para crecer la candidatura de Daniel Novoa e imponerse en la segunda vuelta. Pero incluso si llegase, se va a ver en la obligación, similar al gobierno de Guillermo Lazo, de tener que negociar en la Asamblea.